Muy buena guapísimo, aquí TheRocks viene el éxito y la caída de TheGamer, no te olvides que me puedes comentar, darle like, suscribirte y ya venirte aquí a Twitch a apoyarme guapo, hermoso. En YouTube son varios casos de canales que a pesar de tener millones de suscriptores apenas superan las 5.000 vistas por video y la verdad... Ajá, como me cae mal este Megaman, es que a mi me da risa sus reacciones pero no porque sean buenas, sino porque se pone así... ¡Se viene! ¿Qué? Para hermano, para, para, reacciona como una persona normal, reacciona como una persona normal. Y lo peor de todo es que el hijo de puta tiene como 50.000 cosas de One Piece y dice... No, yo nunca me vi One Piece, es la primera vez que me estoy viendo One Piece, ya, ya. Y yo soy AuronPlay, ¿eh? Y yo soy AuronPlay. Qué triste, qué triste es la vida. Qué triste es la vida de un crítico. A veces estás en lo más arriba y a veces en la mierda. Es que distintos pueden ser los motivos de esto y hoy estamos aquí para hablar de uno de ellos. Acompáñenme por décima vez en un viaje decadente, donde no solo conoceremos el caso de alguien que llegó a millones, sino también descubriremos el por qué ya no lo ve nadie. Esto es... El éxito y la caída de Day Gamer. Pobre el güey, ¿eh? No veía mucho su contenido. Pero me caía bien. Me caía bien más porque... O sea, para bien o para mal, este güey hizo esta canción, pues la de Slenderman vs... Y es de Kill Jeff Rap. Literal, si ves, mira, vea, aquí está. Era buena. 27 millones, ¿eh? Era buena. No trata como la de K-Blade, pero era buena esta de aquí de... Yeah. Yeah. Batallas de... Granarias. Rap. Pum, 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 pum. Por un lado, un lado, un lado. Slenderman. Pam, 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 pam. Por el otro. Yeah. Jif. Mince. Esta noche oscura te tortura la locura, procúrate a mi altura, aunque bajas tu estatura. Tartambudas ante el miedo que genero en el momento que aparezco entre las sombras y en tu mente y me conecto. De mi tima mía, siente mi presencia, no luches por tu vida y se parte de mi esencia con decencia. Me escabullo y aparezco detrás tuyo, huye todo lo que quieras porque yo siempre te escucho. Peña de Killer, tu vida depende de un hilo mientras te cortas la cara, yo te agarro y te aniquilo. No ha requerido ser traumado para ser un asesino cuando yo toda mi vida mi ley de alma he obtenido. Soy el Enderman y puedo cambiar de forma, te conformas y te digo que tu cara es espantosa. Te veo la verdad y la espalda a tu alrededor, no requiero fuego y corte para causarte terror. Tú siempre me vigilas, creo que primero unos ojos necesitas. Veo que ha notado que soy sumamente guapo, pero no me envidies, tú eres. Alto, te voy a ser sincero, no quiero estar riña, no quiero batallar con un franco que roba niñas. Eres tan malvado, eres tan etomófilo, espérate, la palabra que busco es pedófilo. Te hacen aterrador, pokebola, ve, te digo a ti, polvasor. Poco que jamás arrosa el final de la muerte, mala suerte la tuya, el placer es excelente. Tengo un cuchillo y mucha gente a ejecutar, mientras tú esperas en el bosque para niños asustar. Tu reírgame bonita, sin dibujo, sin un fin, ja, solo te diré. Go to sleep. ¿Quién ganó? ¿Quién se... O sea, o sea, a ver, para bien o para mal, vos te tenés que callar y admitir que esto en su momento fue... Marcó, marcó infancia este rag, eh. Que sí, que lo que hizo fueron cosas turbi y todo eso, pero marcó infancia este rap. Este rap marcó infancia. Ahí estás planeando. No, no, no hay que planear, hay que ser espontáneo. Imagíname ahí al lado tuyo. Le estás pidiendo... A ver, me estoy... A ver, ¿qué hice? Me subo arriba, pues, pero me pongo toda cariñosa. Estoy pensando en Steven Universe todavía. Ah, vete la mierda. Inmadurez fuera. Are no. Viva ser infantil. Ah, bueno. Yo te digo ponerme la dura como gemas de diamante. ¿Vos qué haces? Ay, no me jodas. Acabo de decir algo así como el del gordo mamón. David Alejandro Medina Milanesio, mejor conocido como Day Gamer, nació un 4 de diciembre de 1992 en Córdoba, Argentina. En sus inicios, Day creó sus primeros canales bajo el nombre de MC Day y MC David. Canales en los que se dedicaba a subir canciones de rap e instrumentales, siendo un 25 de marzo de 2012. Bueno. Que Day crearía su canal principal bajo el nombre de Day Gamer. Day Gamer. Bienvenido a otro video de Day Gamer, donde disfrutarás algo diferente. Ente. Acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia. No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo. O sea, si no mal recuerdo, hasta este huevón fue el que hizo también la canción de Limbo, ¿no? O sea, Limbo, rap. O sea, hubo una canción, ve, mira, ve. Acá está, ve. La oscuridad de la noche, el tormento de la soledad. Sentimiento siniestro que corre por mi pecho al abrir mis ojos y encontrarme acá. Muy turbio, muy turbio, muy tenebroso, espantoso sentimiento que atormenta mi tediosamente confundida. Recuerdos que aniquilan al beberme de pimiento que he acabado con mi vida. Se siente del terrible sitio en el que he acabado. Nada más que desgracia, me despierta del otro lado. De otra realidad, no he sido limpiado del pecado original. No hay nada que perder, debo alcanzar mi meta por más piedras que se cruce y mi único destino es ella. Dos ella en el cielo te llamaría ahora mismo. Pero mi culpa eres dos ella del en el bo. Lucha, avanza, debes continuar. Del borde del infierno nos debemos escapar. Hermana, ya te he visto, voy para allá. Mi gobierno te deberás suicidar. Media princesa, ya pero con todo muerta. Pasa cuando mueres en el limbo, tu alma se vaniese y nunca has expido. En el río. Para. Puridad de la noche, el tormento de la soledad. Es un miestro que corre por mi pecho al abrir mis ojos y encontrarme acá. El tormento de la soledad. Sentimiento siniestro que corre por mi pecho al abrir mis ojos y encontrarme acá. O sea, que sí, lo que hizo este cabrón estuvo mal. Que se metió con menores y todas esas chingaderas y 8-4 más. Pero no hay que negar que literalmente los rap que él hacía estaban buenos. No importa cuánto obstáculo me pongas en el medio. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, literal. Ya está. Envíame a quien sea, no podrán asesinarme. Puedo sentir mucho miedo, pero mi ambición es grande. Pero esta vida no es cerca de la olvida que yo siempre estuve en mente. Un nuevo futuro a mí me aguarda. Si me rindo ahora, todo habrá valido nada. Este dolor lo tomaré como una prueba. Por más que sea difícil, no dará que me detenga. Estuve al borde de desaparecer. Pero finalmente mi destino lograré. Lo único que queda es romper ese cristal. Que separa este mundo con el mundo real. Almas en pena, no dejen que el niño huya. No permitan que se salga con la suya. Demasiado tarde, este es el adiós. El momento de mi libertad finalmente llegó. 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 El momento de libertad finalmente me llegó. pero qué pasó con la princesa si se reunió con la princesa al final con su hermanita a ver si un día los juegos no me veo jugándolo pero a ver si un día me dan las ganas de jugarlo les pido por favor recuerden que eso era 2012 durante este tiempo de y subiría principalmente vídeos de minecraft siendo su vídeo más visto durante esta época un rap dedicado a este juego lo que un año después lo impulsó a hacer su face reveal fuá que importancia le dan a los face reveal yo acá ahorita estoy que muestro la cara no jodas si fuera por mí si fuera por mí literalmente es que no mostraría la o sea si fuera por mí mostraría la cara pero lo de youtube son malos porque literalmente me dicen che te ves mejor con el vtuber qué hijos de puta por lo general debería ser al revés como decirme che mostra la cara mostra la cara no aquí bien con mi público es como que che no muestre la cara por favor no muestre la cara no 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 muestras que quiere decir no 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 la muestras que no no nos interesa no la muestras hijos de puta no menos hijos de puta con unos hijos de puta todos esposé ahora sí que pasó así que cuando este mi cara tanto que quería ver mi cara que me decían a mí para tocar a no hay muestras solamente mi carita te gusta te gusta mi carita y también tomaría la decisión de va y te pones así que claramente parece pero ya su contenido empezando a variar los gameplays y no sólo dedicándose a minecraft o además de subir también raps dedicados a estos asientos su vídeo del rap de slenderman en 2014 ella empezaría a subir doblajes parodia venderé mi escopeta he invertido 25 mil dólares para recibir 50 mil pero me conformaría con recuperar mis 25 mil a ver si como puede ver es una gran pieza de es falsa teniendo con esto un abanico de contenido variado lo que lo hizo ganar popularidad y crecer de forma más rápida en esta plataforma viralizándose distintos vídeos suyos y teniendo colaboraciones con gente muy grande de esta plataforma entre algunos que podemos mencionar están zarkord bardo que el ritmo town eres tú fichem c fernan floe eres tú tal 177 y town gameplay si sos vos tal sos vos sos vos que le hicieron a mi muchacho porque te fuiste literalmente a un viaje para cogerte a una menor o sea habían mejores formas de hacerlo pero porque vos lo hiciste superando varios de sus vídeos en este tiempo pobre muchachos citas pero este éxito no le duraría mucho ya que en 2017 empezaría el otro urbio en 2017 las visitas desde y empezarían a decaer esto debido a que empezaría a subir vídeos diarios dejando de lado mucho de lo que lo hizo popular ya que este ritmo de trabajo sacrifica mucha de la calidad de los canales y es ché ese soy yo eh ese soy yo a ver no te voy a mentir si últimamente me ves apagado no es porque no quiera ser directo simplemente que no sé por qué últimamente como que tengo mucho sueño y si duermo las ocho horas al día pero eso no eso no es excusa para que no sientas sueño y es lo que me pasa y es por otra de las razones porque literalmente literalmente cabrón ando con los ojos que me estoy quedando dormido es pero bueno se hace lo que se puede se hace lo que se puede gente así que si me veo caído no es porque esté aburrido simplemente porque está dando sueño me cago en la puta eso fue algo que le pasó para parame parame el canal de de y para me percibido siendo en 2019 que volvería a ganar notoriedad pero de la peor forma posible ahí estás planeando no 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 hay que planear hay que ser espontáneo imagíname ahí al lado tuyo yo te digo ponerme la dura como gemas de diamantes pero por qué haces eso se referencia al gordo mamón como te cuesta decir te la tocaría te la acarici che papá pero estás pidiendo mucho a una menor de edad apenas y recién saben que cómo tocar cómo limpiarse la vulvasor literal la vulvasor recién saben cómo limpiarse la vulvasor por sí solas no jodas este andaba queriendo meterla ahora estás sola en intimidad y chet este andaba con la pija a punto de estallar puesta este quería meterlos sí o sí eh todos se fueran a dormir ah pero mira este cabrón pero pero mi pero mira este cabrón pero wey si no te responden uno por qué seguís enviando no entiendes tu presencia ya es motivo de una elección y es que en este año una de las chicas que formaba parte del grupo de diseñadoras de day conocido como hembras diseñadoras saldría a exponer hembras diseñadoras eh desde hace mucho tiempo vengo queriendo hacer esto público pero nunca pude hacerlo por el miedo agradecería mucho que compartieran lo que voy a publicar acá y en mis otras redes sociales que voy a dejar en mi biografía y es que éste había mantenido conversaciones subida de tono con intercambio de material explícito con una chica de 14 teniendo ah no me jodas lo el 27 supuestamente además utilizando manipulación psicológica a ver espérate 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 a ver o sea a ver astax y tu vaginita pues la parte de tu culito en cámara lenta uff uis tex cadax x eh ay por amor a dios y ahí se levantó otra cosa también ah 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 veamos lamento decírtelo pero las cosas no están ni un poco bien mi situación ahora mismo es crítica y ya no hay chances de que de que algo termine bien mi madre sabe todo mi padre va a enterarse y probablemente muchas personas de mi familia mis amigos también en resumen no sé cómo no sé con qué cara mirar a mis seres queridos pero ya que ah pero ya que pero me dijiste que tenías todo guardado bajo llave y no entiendo por qué estás tan enojada conmigo ahora tengo estrés y angustia constante y no puedo dormir así que dudo que haya algo que pueda arreglarse sabes qué pasa la sensación de que alguien va a suicidarse por tu culpa te da dolor y pánico cosa que ocurre hiperventilé temblé lloré y los espasmos pasaron a tener gramos con ella ya que le contó que este sufría depresión es por eso que la chica dice que le siguió el juego ya que ella tenía miedo de que él se hiciera algo si lo rechazaba a ver hermana hermana a ver hermana vos sos menor de edad te lo voy a decir así vos sos menor de edad y adivina que el mamón tenés el mamón en ese momento vayas a saber qué edad tenía digamos que tenía 25 el hijo de puta tenía 25 y era un adulto y vos no sos su niñera ni su mamá ni su papá ni nada para que lo andes cuidando lo que vos podés hacer es brindarle un poquito de ayuda emocional y decirle ve a psicólogo ve a un terapeuta y ya para solucionar esos problemas porque fuera de otra cosa vos no podés hacer literal 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 seamos sinceros vamos vamos a crear vamos a ser honestos vamos a ser honestos wow las muestras de cariño constantes eran solo por una cosa por sentir que era lo que tenía que hacer sentía que iba a hacerlo sentir mal si no accedía a hacer esas cosas y más con las largas conversaciones en las que él me contaba cosas sobre cómo lo brotaban me pone todo esto rápido eh sé de en serio estás viendo porno y no invitas a tu gran amigo aymar que porno nadie ni la chica con la que es con la que salía le agarro la locura ya se le pasará va a ser ya se le pasará abril no abril no que abril no que que no se ve bien eh son idiotas no tienen idea devolviste lo que tanto criticaste no yo no criticaba yo no criticaba a los vistos yo criticaba a nimu que es una pendeja eso es muy diferente conversaciones en la eh tenemos demasiadas cosas pensemune que ah aquí no se entiende ni una poronga que él me contaba cosas sobre vaya captura de mierda a ver si que me gustaba mucho el que como que si que me gustaba mucho el sexo que clase de razón para dejarme es esa y me decía que se sentía obligada que no lo disfrutaba que preferí que prefería hacerle una vez por mes o más ah hija de puta a ver te entiende una una vez a la semana pero tampoco una vez una o dos veces al mes no jodas no jodas una vez a la semana está bien pero pero una vez al mes ah vete a la mierda 10 y yo y yo con ella lo hacía al menos dos o tres ah hijo de tu puta madre pues que andaba sin celos y ni siquiera del modo tradicional porque tenía hongos ah como eh que como 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 una menor ten tenía hongos en la vagina en la concha y era manoseadas y chupada mmm ni más eh no sería eso después se lo curó un poco y empezamos a hacerlo normal como lo trataban mira no yo no entiendo nada siempre rondando en el mismo tema yo no entiendo nada su trastorno bipolar y yo no entiendo nada su trastorno depresivo también con una especie de yo no entiendo nada yo solo entiendo que este cabrón también hizo también hizo un un rap de isake literal isap rap la cosa como son solo sé que también hizo un rap de isake y que está bueno yo era un niño pequeño que disfrutaba de la vida convivía con mi madre en la cima de una colina jugaba y dibujaba mi versión era mi esencia sin dolor y preocupaciones la edad de la inocencia el pasaba horas sentadas al televisor solo programas cristianos y referencias a dios nuestra vida era sencilla amos éramos felices hasta que una voz llamó a mi madre y dijo algo terrible tu misión es recatarlos de todo elemento del diablo debes despojarme haré lo que me pidas señor de mi vida líbrale a Ix de su alma corrompida mi madre me ha quitado todo lo que poseía mis juguetes mis dibujos y la ropa que traía nunca dio explicaciones y jamás volvió a hablarme pero se comunicaba con la voz perturbante me había sido liado por demonios que confiesa sus pecados y aleja los del todo reloj que me pidas señor de mi vida libra de Aiza de su alma corrompida soy bueno de mi vida éramos felices y ahora sufro cada día por favor deja ya no lo escuche más pero da igual manera un mensaje final he dicho pero no estás de devoción probaré tu fe hacia mi hijo una última petición pero te oficio y demuéstrame tu amor vea la cualitación de Aiza y mátalo vea la habitación de tu hijo y mátalo vea la habitación de tu hijo y mátalo haré lo que me pidas señor de mi vida liberaré a Aiza de su alma corrompida entonces un cuchillo carnicero ella tomó fue corriendo hacia Aiza esa que estaba en su habitación mamá que estás haciendo pero ya me quieres matarme cuando la vi acercarse la trampía bajo su alma la encontró sin pensarlo dos veces la abrió al mismo tiempo que su madre ingresando a su habitación pero exaginó salgo pero nada era sencillo ya que algo extraño sucumbía en todos los pasillos se acercó una habitación y la ven que la abrió y repentinamente con sus hermanos se encontró y a dos deformes lo miraban con impulso vengativo a muerte lo atacaban lograban comprender la situación su lágrima de pena son su última pasión un pequeño que su inocencia perdió una madre que por fanatismo enloqueció una marca interna que construyó una cadena de la iglesia sin fallarse al poder de la iglesia un pequeño que su inocencia perdió una madre que por fanatismo enloqueció los radios estaban buenos enamorado de un sueño no sé si la recordarán era yo ya va vos crees esto eh video que actualmente está borrado mira te voy a ser sincero vos te das cuenta que el cabrón es un un pija flota un pija floja cuando literalmente todo su grupo de diseño o de dibujantes son mujeres vos te das cuenta de eso eh vos te das cuenta de eso sin embargo te das cuenta de eso en su momento contesto a este antes de defenderme a espada y escudo prefiero decir que si son reales los audios y los textos no ven el contexto en el que están pero si oye por lo menos yo la cara son cosas que ocurrieron tenia que ver actuar con mas madurez y simplemente pararle el carro pero lamentablemente no lo hice depende a quien le preguntes si nos dijimos cosas calientes por audio si al igual que por texto pero contrario a lo que ella dice jamas la trate con un objeto jamas la obligue a hacer nada todo fue por consentimiento que sigue estando mal ojo y siempre la trate con sumo respeto en este video de y trataria de justificarse con respecto a lo sucedido mas sin embargo terminaria aceptando que si habia mantenido estas conversaciones la justificación basicamente fue que fueron actos consentidos y que el no habia manipulado a ver ellas pudieron haber consentido eso pero te das cuenta que literalmente la edad de consentimiento no los tenian porque la edad de consentimiento es a los 16 y una que otra de ellas tenian 14 o 13 o 15 por lo cual esta muy mal esta muy mal esta muy mal haciendo después de este un segundo video de 40 minutos donde reaccionaba al video que le hizo la chica y nuevamente repetía lo que dijo en el anterior todo el mundo me esta tachando de pedofilo, de violín, de pedofilo, etc, etc, etc como si yo saliera todos los dias a la calle a ver a que menor le pido pa' acá ahora estuvo muy mal lo que hice bueno no es justificable pero tampoco se justifica el hecho de que se me trate como una persona que es la menor a ver cabrón pedofilo eres porque es una menor y no tenian consentimiento y no tenian la edad de consentimiento cabrón a ver a ver no te trato de defender ni te trato de tumbar pero a ver violador depende del contexto que lo utilicemos porque en la actualidad ese contexto de violador esta muy pero muy confuso ya eh literalmente como lo de este wey de rubiales lo que beso a una chica le dio un pico y ya lo estan diciendo de violador osea actualmente dependemos de que contexto lo utilicemos pero pedofilo lo eres pedofilo eres cabrón osea aunque tenga la edad de consentimiento sigue siendo una menor pero es que sos un pedofilo eh el punto no es echarle la culpa a ella de lo de mandar packs y los mensajes y los audios no el punto de este video es que el escracho que me esta haciendo no es nada honesto ademas de que veo completamente innecesario el escracho que me esta haciendo de y tambien compararia su caso con el del youtuber argentino el demente de quien hablaremos proximamente con proximamente puede que me refiera al año que viene o tal vez la siguiente semana o cuando te de la puta gana de hacerlo quien sabe tal vez lo suba el mismo dia que estoy subiendo este y es que soy un hombre impredecible el que se mueva es gay el caso es que de y diria que a pesar de que ambos casos hayan sido similares a el demente se le perdono sin embargo a el yo no podemos joder si o no antes de arrancar quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra del demente yo voy a pensar que si de literalmente yo no lo podemos joder eh pero por lo que tuve decir en los comentarios tuve un caso igual al mio solamente con la diferencia de que a el no lo crucificaron como estan haciendo conmigo actualmente en su caso luego de asumir su error terminando le dando una segunda oportunidad y perdonandolo por lo que hizo y en mi caso me estan dedicando literalmente 5 videos por dia como minimo que bueno no que bien ah a ver tambien te pregunto en que momento los padres dicen vale metete con un mayor de edad mientras vos sos menor eh no se en que momento los padres dijeron que vale venga a esto lo unico que se es que la edad minima de consentimiento en argentina es de 13 años era 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 pero hay que ver en que momento paso esto eh tal vez se agarraron a esto para sacar esa conclusión pero tambien esta el hecho de que esta edad queda de lado cuando se considera que la persona en caso de ser mayor de edad se aprovecho de la inmadurez sexual de la victima asi que ojo con eso la situación escalando a tal punto que se filtrarian las direcciones de las casas tanto de el como la de su madre tirando piedras a estas y mandando mensajes de odio y amenazas lo que provocó que su madre sufriera un paro cardiaco y fuera remitida de emergencia ah que joder puta osea la pregunta es esta entiendo que vayas a la casa de 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 gamer a a tirarle piedra te lo entiendo pero por que ir a la casa de la madre que ha de ser una señora que ya en cualquier momento se va quemo las cosas ya esta ya me destruiste si esto era lo que querias conseguir si esta era la justicia que querias conseguir lo lograste ganaste yo estoy destruido mi madre esta destruida mi familia esta rota no se que mas que era eso despues de esto dey estaria un tiempo inactivo en su canal subiendo videos muy ocasionalmente llegando a pasar meses sin estos hasta que finalmente en 2020 dey trataria de volver a subir videos de forma habitual pero como todos saben el sistema de youtube premia la constancia y castiga la ausencia y es que el algoritmo al detectar que dey dejó de subir videos dejó de recomendarlo siendo lo unico que dijo en ese tiempo acerca de su fun a un comentario en un video de pipe pino acerca de el pudiendo resaltar de ese comentario lo siguiente esto nunca lo dije en público pero mi madre estuvo al borde de la muerte gracias a los justicieros de internet debido al escracho de luna ella convirtió algo que pudo haberse solucionado muy fácilmente con una simple denuncia si su testimonio fuese cierto pero no prefirió montar un circo de hayden en el que nadie se dignaba a escuchar mi versión de la historia es mujer seguro dice la verdad no soy machista pero por desgracia esto ocurre muy a menudo y claro era mucho mejor castigo escracharme adivinar mi casera perder mi gente fans gente que me quería dañar a mi familia destruirme psicólogos es que hay también viene otra cosa si tienes todas las pruebas para ganar y todo esto porque debes de ir buscar justicia legal por la vía legal vas y lo haces por twitter y youtube porque lo único que me demuestra esto que si a ver la cosa era real pero tuvo que haber pasado algo y para que vos y lo hicieras público y quieras vengan y y quieras que arruinarle la carrera por lo cual yo creo que simplemente te diste cuenta que tú no eras la única que había otra más y vos en forma de venganza pum lo hiciste te hiciste la víctima y pim pam pum lo que se dio porque lo pudiste haber hecho por vía legal y ahí si le arruinarías la vida mandándole a la cárcel y todo eso pero no lo hiciste es a eso a lo que me refiero es que siempre estos casos son raros cuando literalmente la chica busca 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 justicia por twitter debes de ir a hacerle por vía legal si tiene si tiene toda la prueba para ganar lógicamente en vez de denunciarme de verdad que prefería que me denuncie de hecho le pedí varias veces que lo haga para por favor frenar con esta tortura pero simplemente me bloqueaba diciendo que no tenía ganas de frenar esto no hace más que demostrarnos que hay más matices que buen y malo sin embargo hay una verdad que en el caso de day complica mucho su situación y es que hayan sido las intenciones de day y de la chica buenas o malas el tenía 27 y ella 14 que mal que mal por el wey me planteé muchísimo si hacer o no este video ya que como sabrán la comunidad de internet cada vez se pone más gordo es muy buena muy receptiva estoy un poquito cansado de que cada tanto salgan un montón de videos hablando de lo que me pasó y desinformando una banda sinceramente desde el momento que pasó eso hasta el día de hoy sinceramente muy en el fondo siento que me merezco lo que me pasó porque lo reconoce la cosa más boluda y estúpida que hice en mi vida lo reconoce unos mensajes de texto de que no pasó más allá de eso pero hay que agrandar las cosas hay que meter mierda etc 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 pero en este video no vengo a excusarme de absolutamente nada porque como ya dije en el fondo siento que merezco lo que me pasó pero hay ciertas cosas que sinceramente creo que estuvieron bastante de más si bien como ya supieron me afectó bastante fue más en el aspecto psicológico como muchos sabrán yo padezco de depresión bipolaridad ansiedad todas las enfermedades mentales que se te pueden animar me sorprende que no se haya puesto media farmacia para matarse me sorprende es que uno se olvida que detrás de la imagen del youtuber hay una persona hay una persona que sufre que siente que se puede arrepentir que puede mejorar que puede ser una mejor versión de uno mismo pero la gente no quiere ver eso la gente quiere ver muerte destrucción y soledad en 2023 day cansado de la supuesta desinformación que él veía en los videos de canales de salseo y críticas sobre su caso es un video hablando acerca de lo que pasó contando algunas de las cosas que ya vimos en este video diciendo como sentía en lo más profundo que se merecía todo lo que pasó el por qué dejó de hacer videos en su tiempo y los problemas mentales que le trajo la funa pidiendo además se dejen de hacer videos de su polémica ya que eso es algo que él quiere olvidar perdón day en otro video day trataría de ehhh reactivar su canal pidiendo a los que lo veían dejen sus likes y sus comentarios para generar tráfico y de esta manera youtube lo vuelva a recomendar además de anunciar un canal secundario donde subiría otro tipo de contenido para ver si no le pasaba lo mismo que en su canal principal lo que lamentablemente terminó con ambos canales a día de hoy sin poder tomar curso tal vez sea momento que de empiece a plantearse tomar un nuevo rumbo en su vida y es que no parece que vaya a levantar sus canales sean estos antiguos o nuevos y también porque muchas veces volver al lugar donde sufriste tanto puede hacer que recaiga si al menos en internet no se tiene contemplaciones por nadie yo creo yo creo que Dave debería de plantearse plantearse en volver a hacer los doblajes y los rap que hacía sobre los videojuegos que por lo menos para mí estaban buenos quien sabe pero yo votaría por eso yo votaría para que vuelva a hacer ese contenido ya está ¿no? en el próximo capítulo te voy a dar esta tablet y vamos a poner play porque hay un mensaje que es Messi te voy a decir quiénes son son los futuros Messi quizás del fútbol argentino la cantera esos chicos que soñaban como vos alguna vez soñaste este posiblemente no lo veo porque yo no sé de fútbol eh no te vas a mentir yo posiblemente este no lo veo porque no sé de nada de fútbol